Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Cuenta, quiero escuchar la cortinilla de mi buen amigo. El Estado del Tiempo con Alberto Hernández Unzón. Jaime, muy buenos días para el día de hoy. Potencial de tormentas eléctricas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí hacia el Valle de México, en donde la temperatura máxima estará de 26 a 28 grados enteros con probabilidad de tormenta eléctrica. Para el área de Monterrey disminuye la temperatura, la máxima de 19 grados enteros con lluvias continuas a lo largo del día de hoy. Jaime, muy buenos días. Gracias, Ingeniero. Con Alberto Hernández Unzón. Gracias, Ingeniero. Pues ya muy atentos ahí y vamos a estar muy al pendiente de esto que nos acaba de mencionar y voy directamente con mi siempre...